Hay lugares como Palisada donde el sol brilla más, porque son espejo de su gente, buena, trabajadora e incansable. Aquí los sueños mágicos son realidad. El río suena a felicidad. La tierra es tan fértil como la vida misma, y el aire es tan puro como el corazón de las niñas y los niños paliseños. Una imagen simboliza que este es un pueblo de mujeres y hombres libres. Un lugar de calles tranquilas, de un parque legendario y de una iglesia hermosa. De bellas casas con techos de Texas, que son el lugar que forman familias ricas en valores y principios. Aquí todos saben que el trabajo es la más sagrada de las plegarias. Somos los productores de los mangos más sabrosos del mundo y de la leche más nutritiva. Pero, sobre todo, somos la fuente más grande de armonía y paz. Palisada es una obra de arte de la naturaleza y también de la cultura. En cualquier parte de Palisada se hallan enfoques que parecen lienzos pintados por los mejores paisajistas del mundo y también imágenes urbanas eternas. Porque sus rasgos no son del pasado ni del futuro, sino imperecederos, propios de un pueblo cuya esencia es origen y es destino. Este es Palisada, el primer pueblo mágico de Campeche y el más bello de todo México.